La reina Sofía deja de cuidarse, preocupa en Zarzuela. La reina Sofía, figura icónica de la realeza española durante décadas, ha estado en el centro de la atención mediática debido a su notoria ausencia en eventos públicos y a su aparente abandono de los retoques estéticos que alguna vez caracterizaron su imagen. Este drástico cambio ha desencadenado especulaciones sobre si su decisión se debe a problemas de salud o si, en cambio, refleja un profundo desánimo emocional. Durante mucho tiempo, la madre de Felipe VI fue un pilar en la Casa Real, representando a la monarquía en una multitud de actos oficiales. Sin embargo, en los últimos tiempos, la reina Leticia ha asumido un papel más prominente en eventos protocolarios, desplazando a su suegra en la línea de frente. Este cambio gradual ha dejado a la emérita reina en una posición menos destacada de lo que solía ocupar. A pesar de esta transición, Sofía todavía participa en algunos actos, particularmente aquellos que Leticia decide evitar debido a problemas de agenda o, según algunas fuentes, falta de interés. Este compromiso intermitente le permite a la reina emérita mantener cierta visibilidad en la esfera pública, algo que parece ser de su agrado, ya que siempre ha disfrutado de la exposición mediática. La reina Sofía, conocida por su implicación en causas benéficas y su sensibilidad hacia los desfavorecidos, continúa participando en eventos de caridad, como su reciente aparición en la Convención Anual de la Federación Europea de Bancos de Alimentos 2023. ¡Gracias!